Por el nuevo propósito tenemos ahí aprende conceptos matemáticos de forma dinámica y elabore matematigramas adaptadas según el nivel que ustedes dan. Él o la profe entregan un matematigrama a cada niño o niña. Un matematigrama es un crucigrama con conceptos de la matemática. Me preguntaba alguien ahí, ¿de dónde surge esa palabra? Después de la palabra leo matemática a hacerlo a través de un crucigrama, pero agarramos lo último de los puestos de crucigrama. Lo que pasa es que el crucigrama encierra todo. Después los y las niñas copian el matematigrama con la solución en un papelógrafo y pasa enfrente para presentar. Recordemos que el propósito era aprender conceptos matemáticos de forma dinámica. ¿Cuál era esa parte dinámica? Era elaborar en los equipos un matematigrama. O sea, sacar a esos niños y niñas de ese mismo ritmo que tenían ellos, de que les decimos conceptos y ellos responden. Entonces, aquello como que no tiene ya fuero dentro del momento que nosotros hemos venido aplicando los principios constructivistas. Para concluir con esto y para ver si verdaderamente seguimos aplicando los principios constructivistas a través de los diferentes modelos que ustedes hicieron, pues lo vamos a evaluar aquí de un grupo que va a hacer su explicación. Este matematigrama va dirigido a un primero y segundo grado, como podrán ver. Así que vamos a llamar a un voluntario, al equipo, para que pase a resolver las líneas horizontales. Horizontales, figura redonda, número uno, línea horizontal. La respuesta es un círculo, cada letra cabe en el debido cuadrito y todos los cuadritos quedan, como podrán ver, ocupados por una letra. La segunda línea horizontal, figura de tres lados. La respuesta es el triángulo. 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 Gracias por ver el video.